¡Hola! ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video de 7 Daily Sins Grand Cross. Este video va a ser la tier list oficial del canal para el mes de agosto. Vamos a estar reorganizando personajes que ya lo están viendo aquí en pantalla y también vamos a organizar, clasificar los nuevos personajes que llegaron a la versión global el último mes. En específico, los Ragnarok y también Oslo y Hock fueron esos los que llegaron. También quiero decir, antes de empezar, que esto es más que todo mi opinión slash experiencia con los personajes dentro del juego. Y si tú tienes una diferente opinión, punto de vista o experiencia de estos personajes en tu cuenta, me encantaría que lo compartas en la caja de comentarios. ¿Cómo? Por ejemplo, me puedes decir, yo opino o yo creo o yo he sentido que este personaje que tú has clasificado en tal tier lo deberías poner más arriba o más abajo y el por qué. De argumentar que hay personajes que destacan más que ese o hay otro que hace muchísimo mejor el trabajo que hace ese personaje y así. No solamente en medida que lo baja o lo sube para que lo pueda tomar en consideración, que es como estoy haciendo en este video de los comentarios que me dejaron en la tier list del mes pasado, que agradezco muchísimo. Me han gustado, han sido bastante curiosos, diferentes puntos de vista acerca de personajes. Algunos que yo también me puse a pensar y digo, tienes la razón. Y algunos que yo no lo veo tan cierto, pero de todas maneras es bueno siempre tener una opinión mayor y tener más conocimiento acerca de cómo se están viendo los personajes. Así que me encantaría que tú lo compartas también en la caja de comentarios, estás totalmente invitado. Ahora sí, sin más, luego de tener esa introducción que me quedó un poco larga, lo siento, lo siento. Por lo tanto, nos queda nada más que comenzar con la tier list. Vamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser reorganizar los personajes que ya tenemos aquí en pantalla y luego ya clasificamos los nuevos para que quede en orden el video. Así que tenemos la tier SSS, más lo mejor de lo mejor son personajes que destacan por encima de otros por muchísimo, honestamente. Y pues está Dawand, Bang, Gouter, los clásicos. Estos de aquí no los voy a tocar, pero creo que alguien que ha recibido un golpe un tanto fuerte, este último mes por la salida de Bang y también porque la gente se puede comprar las skins por gemas, no solo por dinero, entonces ya ha evolucionado el equipo de Bang. Hay un poco más de disponibilidad de que jugadores que no son 100% pay to play, o sea que meten dinero, puedan tenerlo. Hay gente free to play que lo puede tener el equipo de Bang con buenas skins, no todas tal vez, pero igual funciona, está muy fuerte. Merlin es la que ha sufrido más. Merlin es un personaje que es verde, sé que puede tanquear golpes y todo, pero ella se lleva en un equipo donde es un poco más control, con Emilia, con el Lidiosa y todo eso, y la que se encargaba de hacer full daño era Merlin. Y Merlin pega muy fuerte, pega muy fuerte contra Dawand, porque le puede llegar a ser críticos y todo. Pero Bang, Arturo Excalibur, tienen alta resistencia a críticos, entonces es un poco más complicado de que Merlin pueda ahí pegar tan fuerte como ella puede hacerlo. Y eso le ha hecho sufrir bastante. Yo sé que también se lleva en este equipo a Emilia, y Emilia 6 de 6, pues puede limpiar de todo el campo, así que ahí tienes dos personajes para hacer full daño, y aún así creo que podría funcionar porque Emilia está bastante bien con su congelación y todo, tiene un muy buen control de campo, y se la tiene 6 de 6, o muy muy subida con 5 de 6 por lo menos, pero 6 de 6 es lo que yo recomiendo siempre cuando me hablan de Emilia, puede llegar a reventar o a ganar partidas contra un equipo de Bang y contra otros equipos también. Pero aún así creo que Merlin es la que ha sufrido más en cuestión del equipo en general. De todas maneras, para cosas PBE sigue todavía funcionando perfecto, Demonio Gris y algún que otro evento por ahí para farmir tal vez, está buena Merlin, o sea, es un muy buen personaje, eso no le quita que ahora sea mala ni nada de eso, pero se nota que ha sufrido un fuerte golpe con la salida de Bang Festival, así al igual que muchos otros personajes. ¿Como cuál? Meliodas modo asalto, pero la diferencia de Meliodas modo asalto es que con la salida de Sigurd, que todavía no lo estamos clasificando, ahora voy a hablar de él, se vuelve un poco más interesante el equipo, se vuelve un poco más viable, no digo que sea meta total, no digo que sea el mejor equipo del juego, porque creo que de momento este sería Bang, no hay otro que lo supere en sí, pero se ve que todavía aguanta, o sea, Meliodas sigue siendo un personaje muy interesante por su pasiva, lo único malo es que, como siempre lo repito, es bastante restrictivo, y todavía no hay un personaje que esté a su lado en el campo, que lo vuelva totalmente roto, porque lo va a ayudar muchísimo a Meliodas, y es evitar que te ataquen y todo eso, pero aún así creo que sigue siendo un personaje con mucho potencial, estamos próximos a que salga Kusak, y todavía no ha salido, ya tuvimos información sobre un personaje futuro de la japonesa que va a ser Ludo 100 en el cuerpo de Margaret, Ludo Margaret, pero también tuvimos filtraciones sobre un Kusak, si Kusak entra al juego como personaje de P.E.P. y apoya muchísimo el equipo de Meliodas asalto, yo creo que él se tiene que mantener todavía en lo mejor de lo mejor, porque aparte de que, y aquí ya termino de hablar de Meliodas asalto en P.E.P., hablemos de P.E., hay exagerado de cosas que Meliodas asalto puede hacer en P.E.P. en solo, ni siquiera tienes que tener un equipo completo, simplemente lo pones ahí en el campo, uno de seis, ni siquiera tienes que tener los seis de seis, y te va a ayudar a limpiar torres de pruebas, te va a ayudar a limpiar super boss, te va a ayudar a sacar un buen puntaje o farmearlo, mejor dicho, y cosas así, eso es lo que he visto en este último mes, entonces todavía yo lo voy a considerar que esté aquí arriba, pero de todas maneras quiero mencionarlo porque, al igual que Merlin, es un personaje verde que ha sufrido muchísimo con la salida de Ban Festival, pero ese es mi argumento de por qué yo todavía lo consideraría aquí, pero como que agarrándolo ahí entre que si alguien me dice, no, yo diría que lo pongo más abajo en Demasiados Buenos, no diría que está ahí algo tan descabellado, creo que lo vería posible, entonces esos serían los dos personajes que más más resaltan de este último vez, que han sufrido ahí golpes fuertes, y otro sería no tanto por el cambio de meta en P.E.P., sino por la actualización misma del juego, King Alitas, King Alitas yo todavía lo tenía aquí arriba, y mucha gente pues me lo comentó, bien comentado en el video pasado, de que sí, es el God para farmear Junkers, y lo fue durante el mes pasado, pero ya con la última actualización que llegó, que cambiaron el nivel de farmeo de Junkers, ya no tiene ese propósito en el cual destacar top número 1, que nadie lo puede superar el King Alitas. No quito que sea un buen personaje todavía, si lo tienes 6 de 6 te va a servir para muchísimas cosas, porque su ultimate pega fuertes en área, y tiene el efecto este que hace que todos mueran y todo lo que quieras, pero más allá de eso, puedes pasar mismos niveles con un Melevas los Bain, que es un tanto más sencillo de darle dupes, porque es más antiguo, y además vale más la pena para darle dupes, y todo eso, porque su ultimate llega a ser aún de los mejores del juego, y pues King Alitas yo creo, en mi opinión, que debería bajar a buenos, tiene varios usos por ahí, si lo tienes armado, no diría que nunca lo uses, puedes utilizarlo, pero ya no tiene ese lugar principal top número 1, donde destacar que fue el farmeo de Junkers, entonces por eso yo lo bajaría a, tiene varios usos, pero está ahí, está bueno. Y ahora sí, sin más, pasemos a hablar de los nuevos personajes, el primero que tenemos aquí disponible va a ser Oslo y Hawk, para quienes tal vez no saben muy bien qué hace Oslo y Hawk, porque ha pasado bastante desapercibido, ya que vimos todo lo que podía hacer cuando llegó la versión japonesa, pero ahora que llegó a la versión global, no lo he visto ni una sola vez en PvP, que es para lo cual fue creado, es un personaje support para el equipo de King Alitas, y la verdad que la idea estaba buena, honestamente en papel se ve muy bueno, pero en práctica no es suficiente, para que el equipo de King Alitas pueda tener un puesto en PvP, en estos momentos, todavía, desde que fue su meta en su momento, cuando salió, que estaba fuerte y todo, no ha vuelto a tener ese dominio que tuve en ese momento, entonces, aún así, fue un intento, sí, en papel se ve muy bueno, sí, pero en práctica el Oslo y Hawk no lo recomiendo, utilicenlo como un personaje trofeo, como fue el anterior Oslo y Hawk, yo lo colocaría por acá, tiene algún que otro uso, tampoco lo veo que sea total inútil, pero es que si hablamos de PvE o PvP en sí, no hay más, tampoco la pondría en F en el chat, es un personaje trofeo que lo coloco ahí, junto a estos otros personajes, o hasta aquí abajo, junto a Will, tiene muy muy pocos usos, sería algo ya bastante rebuscado, ver que pueda ser el Oslo y Hawk, de este momento me refiero, tal vez en un futuro sale otro personaje, que Oslo y Hawk se vuelve buenísimo y top, pero ya cuando llegue ese momento, lo subiré de la tier, lo subiré de tier, y lo especificaré por qué lo coloque aquí, y por qué lo estoy subiendo ya en ese momento, pero ahora en el presente, lo veo por aquí, el siguiente vamos a hablar de Thonar, ya que es un personaje interesante, fue free to play, este personaje lo tenemos absolutamente todos, nos lo regalaron, y lo estaré colocando aquí mismo, aquí mismo junto con los personajes, para farmear el demonio Belmos, que eso también es muy importante tomar en consideración, vamos a colocarlo aquí junto a The Diary, porque con la salida de Thonar, ahora utilizándola en la banca, podemos hacer una estrategia para pasar el Belmos, siempre 100% sin RNG en 3 turnos con tu compañero, de todas formas con un compañero, para eso se va a necesitar a Saneri, entonces es un tanto complicado, porque si no tienes a Saneri, pues F, pero si la tienes, o tu compañero, se puede hacer muy muy fácil, y la verdad que más rápido, 3 turnos el demonio Belmos, 100% asegurado gracias a la salida de Thonar, me parece que está bastante bien, si la quieres utilizar adelante, podría funcionar también como personaje de momento, momentáneo, si es que no tienes todavía muchos personajes, para utilizar el demonio Belmos, pero aún así, para que active su pasiva, tienes que tener, pues una carta que te quite los debuffos, entonces, acá está, y aquí resalta, aún así la coloco aquí, pues no destaca un montón, pero tampoco me parece un mal personaje, me parece que es un personaje, porque para lo que lo crearon, que fue ser su por demonio Belmos, está perfecto, está perfecto, y la coloco aquí, es SS, un buen personaje, luego hablamos de los otros dos personajes, que van a ser un poco más polémicos, ya los dos los subo por aquí, para tenerlos en pantalla, y no estar bajando cada rato, el primero que colocaremos, va a ser Meliodas Lost Vane, ¿dónde lo voy a colocar yo? lo colocaría aquí, lo colocaría aquí, ya saben que el orden de la tier, no tiene mucho que ver, trato de preocuparme más, en qué lo estoy clasificando, más que el orden en sí, a menos de que lo mencione, tipo que mencioné al Meliodas, que está ahí un pelo de bajar, pero lo dejo aquí al final, ahí nada más, diría que vale ahí, un poco la importancia del orden, lo colocaría aquí, en esta tier, porque, es un buen personaje, para conseguir ulti rush, se puede usar para algunas cosas, en PVE, se podría utilizar, en algunas estrategias PVP, pero aún así, me parece bastante caro, porque en comparación, del Meliodas Lost Vane, que antes, pues existía, no era el meta, del Meliodas Lost Vane original, el rojo, él se utilizaba adelante, y aunque no tenga su ultimate 6 de 6, que era lo mejor utilizarlo, para el ulti rush, podrías hacer daño, pero con este Meliodas azul, es prácticamente, tienes a un Meliodas Lost Vane, solo por su ultimate, y ya está, te ayuda a conseguir el ultimate más rápido, sí, pero si no lo tienes subido, de qué te sirve eso, y ahí se queda, entonces, es una experiencia totalmente diferente, para alguien free to play, y para alguien totalmente pay to win, pero aún así, yo lo considero, que si lo tuvieras al 100% maxiado, y al máximo de sus dupes, y todo eso, no destaca tanto, como otros personajes, que vamos a hablar a continuación, entonces, yo lo dejaría todavía aquí, me parece que es bueno, pero no tiene mucho más, que destacar, y por último, donde está, que ya me olvidé, acá está, Sigurd, donde lo colocaría yo, aquí arriba, me parece un personaje, demasiado bueno, interesante, me encanta, que lo hayan hecho doble raza, me encanta la idea, que tuvieron para crear, este personaje, reviviendo un poco, la, como diría, no, la habilidad, o el efecto, de la carta de ataque, que sería la que utilizaba, el bang verde, en un chacos antiguo, que es la de extorsión, para robar stats del enemigo, no es la misma, porque bang no atacaba, Sigurd ataca, y luego roba stats, me gusta, me gusta bastante, me gusta bastante la idea, creo que, es un personaje, con muchísimo potencial, por su doble raza, no lo veo solamente, como que, ya ahorita, es el máximo momento, en que va a, a ser buenísimo, sino creo que, siempre se va a mantener, ahí siendo un personaje, destacado, entonces yo, ya de primeras, lo destaco, por lo que puede hacer, en pepe, he visto que, es más que todo, su porno, quieres que sobrelle, en el campo y todo, pero si llega a pegar ese crítico, pega muy muy fuerte, aporta los buffos, a tus compañeros, al equipo en general, así que lo mantengo yo, en un personaje, aquí tier, SSS, demasiado, bueno, así que, bueno, eso sería todo, por la tier list, del mes de agosto, tier list del canal, déjame en los comentarios, como te dije al inicio del video, como te pareció a ti, como ves los personajes nuevos, como ves los personajes antiguos, si habría que hacer algún cambio, me encantaría leerlo, de todas maneras, estás más que invitado, a que lo compartas, en la caja de comentarios, así que, sin más, esto sería todo, por el video de hoy, si te gustó, dale like, y suscríbete, que estaré subiendo, más contenido así, ya lo saben, siempre subiendo contenido así, en el canal, y con eso, me estoy despidiendo, quiero dar un agradecimiento, muy especial, por el apoyo, que han dado al canal, estamos muy, muy cerca, de llegar a los, 7000 suscriptores, y pues, es algo que siempre, me sorprende, poco a poco, también, anunciar, de que sé que no estoy haciendo directos, muy, muy seguido últimamente, pero es que no me alcanza el tiempo, últimamente, para hacer directos, de todas maneras, cuando pueda por ahí, lo haré, pero si no, videos, intentaré que nunca falten en el canal, y si no, también, los invito a que se unan al Discord oficial del canal, ya lo saben, link de invitación, en la descripción, para que se unan, que ahí es más fácil, siempre comunicarnos, en cualquier momento del día, así que bueno, eso sería todo por el video de hoy, nos vemos en un próximo video, cuídate mucho, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!